qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos ahora en la colonia Lázaro Cárdenas donde pues bueno una persona resulta lesionada luego de verse involucrado en una riña tiene una lesión a la altura del pelvis y golpes en el rostro pues como les comentamos estuvo involucrado en una riña por lo que resultó lesionado ya está siendo atendido por paramédicos de la cruz roja aquí en el lugar al igual que agentes de la policía estatal preventiva ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido pues como les comentamos es aquí sobre la calle 20 por 5 y 3 de la colonia Lázaro Cárdenas donde se registró pues este suceso donde pues esta persona ya está siendo atendida por paramédicos de la cruz roja quienes llegaron hasta este lugar hasta la calle 20 de esta colonia Lázaro Cárdenas donde pues esta persona está siendo atendida tiene una lesión en el pelvis y también golpes en el rostro estación atendida por los paramédicos pues ya agentes de la policía estatal preventiva se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido aquí en este lugar pues al parecer fue herido pues al estar embolucado en un pleito una riña por lo que pues la lesión se la provocó otra persona y pues no se hizo responsable aquí ya nada más se encuentra la persona que está lesionada y al parecer familiares de esta persona pues bueno allá otras mujeres están haciendo de palabras pero pues al parecer son familiares de esta de esta persona que se encuentra al interior de esta ambulancia de la cruz roja pues como les comentamos comentan que esta persona tiene una lesión en el pelvis y en el rostro ya agentes de la policía estatal preventiva pues llegaron a tener este reporte aquí en la colonia Lázaro Cárdenas entre calle 25 entre 5 y 3 de donde se registró pues un pleito y salió lesionada esta persona pues bueno es lo que aconteció aquí en el lugar donde pues ya agentes de la policía estatal están tomando conocimiento de este reporte al igual que paramédicos de la cruz roja pues les invitamos a darle like y a compartir seguidores de tiempos noticias para que usted siga informado de lo que acontece aquí en nuestro estado al parecer esta persona pues había empeñado un teléfono y pues quiso llegar a recuperarlo pues a su manera y como no se lo devolvieron pues se habló en una discusión a golpes con otra persona y resultó lesionado pues en la información muchísimas gracias seguidores de tiempos noticias nosotros pues seguiremos informándoles a ustedes de lo que acontezca aquí en nuestro estado ya agentes de la policía estatal preventiva se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido al igual que paramédicos de la cruz roja pues muchísimas gracias gracias y que pase usted una excelente tarde